Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla y el Dios es de Dios. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Tantas veces no me doy cuenta que Jesús nos habla. Gracias.